Los productores de patata hacen balance de la última campaña. Ha sido buena, dicen, pero ahora temen que la siguiente se vea afectada por la situación que atraviesa la remolacha. Hoy han puesto en común estas preocupaciones y también los avances del sector. Ha sido encarpio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el próximo 30 de enero arranca en Valladolid, agraria, la fría del sector más importante a nivel nacional. Se darán cita a más de 300 marcas en un espacio que traerá muchas novedades tecnológicas y que será mucho más amplio. Hemos aumentado en mil metros cuadrados la superficie neta de exposición. Si ya era complicado aumentarla, pues hemos hecho lo posible por albergar al mayor número de empresas. Hemos ampliado espacios tanto en la plaza central de la feria como en el hall de acceso al recinto. Cuatro mujeres y siete hombres conforman el jurado popular que tendrá que determinar la culpabilidad o la inocencia de un hombre acusado de homicidio por unos hechos ocurridos en Soto de Medinilla en 2017. Hoy se ha sentado en el banquillo de la audiencia provincial. En esta administración de Lotería de la Capital, en el barrio de La Rubia, ha vuelto a tocar la lotería. En Navidad vendió un décimo y ayer repartió parte del primer premio de la Lotería Nacional, cerca de 90.000 euros. Son óleos de 18 artistas antimodernos. Algunos de ellos llevan la firma de grandes como Sorolla o Torres García. Es una muestra que podemos ver en la sala de las francesas de la capital hasta el 31 de marzo. Del 30 de enero al 2 de febrero, Valladolid acogerá Agraria, la feria más importante del sector de las que celebran este año en nuestro país. Y lo hará con novedades más metros cuadrados y un sector nuevo como el de la agrotecnología. Habrá 300 marcas y el 50% de los expositores serán de fuera de la comunidad. Agraria sigue creciendo. Este año en concreto habrá 1.000 metros cuadrados más de superficie, alcanzando así los 33.000 metros cuadrados. Se incorporan dos nuevos espacios, la plaza central y el hall de entrada. En esta zona es donde se va a instalar una de las novedades de esta edición. Hemos incorporado el sector agrotecnológica, un sector que va a estar ubicado en el hall de acceso al recinto y que va a contar con la presencia de 15 empresas especializadas en soluciones con base tecnológica. Vamos a tener productos relacionados con las mediciones, con los sistemas de guiado, con el análisis de datos. Es decir, en definitiva, todo aquello que está orientado a mejorar la eficiencia en los cultivos. Y junto a ellos otros más tradicionales, tractores, semillas, arados, cosechadoras o técnicas de riego. En total 300 marcas. El 50% proceden de fuera de la región y el 40% son fabricantes. El año pasado visitaron Agraria 30.000 personas y este año esperan incluso superar esta cifra. Desde las organizaciones agrarias se destaca la importancia de estar al día en todas las novedades y se recuerda el papel que todo el sector tiene en la economía. Hace 5 o 6, otros 6 y otros 6, podemos hablar de casi un 20% de la economía real de Castilla y León depende directamente del sector primario. Que sin sector primario no existiría ningún otro. Por lo tanto hay que poner en valor el sector primario. La feria abrirá sus puertas el miércoles 30 y se celebrará hasta el sábado 2 de febrero. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 2017 fue un buen año para los productores de patata de Valladolid. Cerrada esa campaña ya piensan en la siguiente con el temor de que puedan verse afectados por la situación de la remolacha. De ello y de otras novedades del sector se ha hablado hoy en unas jornadas en Carpio. El 10% de la producción de patata española sale de aquí, de la zona sur de Valladolid. En marzo comienza una nueva campaña y lo hace con incertidumbre. Hacemos un problema con la remolacha. La remolacha va a suponer un abandono importante y esperemos que se distribuya con normalidad. Ese mapa de cultivos que cambia de un año a otro es muy problemático para los mercados porque no aceptan que entre tanto producto de un año a otro y por lo tanto esperemos que haya tranquilidad. Piden estabilidad y también piden ayuda a las administraciones. Tenemos que estar a su lado. Desde la Diputación Provincial lo estamos haciendo siempre. Este año lo estamos haciendo ayudándoles a que puedan constituir las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Algo fundamental, las cuas, para poder seguir trabajando y produciendo la patata en esta zona sur de la provincia así como en otras zonas de Castilla y León. Otro de los problemas a los que tienen que hacer frente es la entrada de patata extranjera que abunda en los supermercados. Los productores buscan una mayor rentabilidad en sus cultivos, por ejemplo, invirtiendo en maquinaria. Una máquina de entierrar piedras de la marca Marsano que tiene la gran ventaja que entierra las piedras a 40 centímetros de profundidad. Esto nos permite que cualquier terreno prácticamente es susceptible de ser sembrado de patatas, de zanahorias o de cualquier otra planta. Eso permitirá ampliar la zona cultivable y poder obtener así más beneficios siempre y cuando el tiempo y el mercado acompañen. Las organizaciones agrarias critican a Azucarera porque dicen que ha bajado el precio de la remolacha de manera unilateral rompiendo el acuerdo marco interprofesional que estaba establecido. De los 42 euros fijados ha pasado a unos 36. Aseguran que esa decisión hace que muchos agricultores no siembren remolacha y también que se puedan perder muchos puestos de trabajo. Por eso pedirán la próxima semana que se reúna a la Mesa Nacional del Acuerdo. Si Azucarera no da marcha atrás y mantiene los precios de contratación para el año 19 los mismos que tenía anteriormente, las organizaciones firmantes del AMI iremos al arbitraje para que un juez imparcial que el establecido en el acuerdo es la Cámara de Comercio de Madrid dicte sentencia sobre quién tiene la razón. Anoche se celebró una nueva edición de los premios Arcillo en el Monasterio de la Santa Espina en la provincia de Valladolid. Unos galardones que ponen en valor el sector vitivinícola de la comunidad. Se entregaron 11 premios, 5 de ellos de Castilla y León. Son los datos que avalan su éxito. Uno de cada cuatro vinos que se comercializan en España es de aquí. Ocupan el 26% del mercado nacional. Una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se comercializa en España es vino de Castilla y León. Pero es más, avanzamos también en mercados internacionales. Cada vez ocupamos mayor cuota de mercado internacional. Solo los últimos años, del 2015 aquí, ha sido más de un 17% lo que han crecido las exportaciones de vino en Castilla y León. La Diputación de Valladolid ha presentado su oferta para Fitur. Allí va a promocionar el que será el próximo recurso inaugurado en la provincia, el Castillo de Fuensaldaña. Este abrirá sus puertas el 14 de febrero, pero junto al Castillo se va a presentar también una nueva ruta. Un recorrido por tumbas de ilustres personajes enterrados en la provincia. El 14 de febrero se abrirá de nuevo el Castillo de Fuensaldaña, donde se está cometiendo una remodelación que convertirá este edificio en un núcleo fundamental para la atracción de turistas. El Castillo de Castillos abrirá sus puertas con un claro cometido. Que la historia de Valladolid no se puede contar precisamente sin la historia de los castillos. Y de lo que se trata no es solo de hacer del Castillo de Fuensaldaña un punto para conocer esa historia, sino que el Castillo de Fuensaldaña tiene que ser el revulsivo. Y que el turismo que atraiga sienta curiosidad por conocer y visitar otras fortalezas. Es una de las apuestas que llevará la Diputación a Fitur, pero no la única. Este año arranca una nueva ruta, o más bien, 12. Por sus tumbas los conoceréis. Una propuesta de rutas culturales, recorrido histórico y documental sobre las tumbas y monumentos funerarios de 78 personajes históricos de distintas épocas, cuyos restos descansan en distintos lugares de la provincia de Valladolid. Y se vuelve a apostar por el pasaporte del vino. Es el segundo año que se pone en marcha y la novedad de esta edición es que la cartilla se puede descargar online a través de la web de la Diputación. Y hablando de ferias, pronto se celebra también Madrid Fusión. Será el próximo 28 de enero y Valladolid será la ciudad invitada. En este foro participarán el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y los cocineros de los restaurantes Vallisoletanos, Villa Paramesa y Trigo. Hoy en la audiencia de Valladolid se ha constituido el jurado popular de un litigio por homicidio. Se acusa a un hombre de matar a otro a golpes y cuchilladas en Soto de Medinilla. Se enfrenta a penas de hasta 20 años de cárcel. El jurado popular determinará su responsabilidad en los hechos ocurridos en abril de 2017. Los hechos que se juzgan se remontan al mes de abril de 2017. En las siguientes sesiones se tratará de demostrar la implicación del acusado Tomás en la muerte de Sebastián. Ambos eran amigos por coincidir a la hora de pasear a sus perros. El 9 de abril se desencadenó todo en esta zona de la ribera del Pisuerga. Ambos habían estado tomando café en casa del acusado. En un momento dado, la víctima echó en falta su móvil y acusó a su amigo de su desaparición. Ambos se dirigieron hasta esta zona para buscar el teléfono. Tras deambular por allí, Tomás comenzó a golpear a su amigo con patadas y puñetazos. Agresiones que fueron presenciadas en los inicios por un tercero, que huyó del lugar por miedo a las represalias. Al quedarse solo, según la Fiscalía, la situación fue a peor. El acusado cogió un ladrillo del suelo y golpeó a la víctima en la cabeza. Tras ello, le clavó en repetidas ocasiones una navaja de 9 centímetros. Le produjo una veintena de heridas. El cuerpo sin vida quedó atrapado en un tronco en el río Pisuerga y fue localizado por la persona que había estado al inicio de la tarde. Este avisó a la policía. Los agentes localizaron en la zona la navaja y el ladrillo, ambos ensangrentados y usados para acabar con la vida de Sebas. El que ya ha terminado es el juicio que se inició ayer contra tres personas acusadas de traficar con drogas en un club de alterne de Peñafiel y de pertenecer también a una banda criminal. Había un cuarto acusado, pero reconoció los hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía. El proceso para los demás ha quedado visto para sentencia. Y seis personas han sido detenidas en Valladolid acusadas de estafar más de 230.000 euros a la Seguridad Social. Al parecer, se dedicaban a crear empresas de hostelería y eludían los pagos de seguros sociales, cuotas de autónomos y otras obligaciones tributarias. También se beneficiaban de subvenciones de forma fraudulenta. El sorteo de la Lotería Nacional de ayer jueves ha dejado parte del primer premio en Valladolid, cerca de 90.000 euros. El número agraciado, el 20.484, fue vendido en esta administración de la capital, situada en el número 12 de la calle Joaquín María Jalón, en el barrio de La Rubia. Precisamente aquí vendieron también hace apenas un mes un décimo del primer premio de la Lotería de Navidad. Y la Universidad de Valladolid ha celebrado hoy en el Palacio de Santa Cruz el acto de entrega del Premio de Innovación Educativa Consejo Social 2018. El coordinador del proyecto Anatomuba, un proyecto del Departamento de Anatomía y Radiología de la Universidad de Valladolid, ha recogido el máximo galardón. Se trata de un estudio interdisciplinar que dota a los estudiantes de medicina de una novedosa herramienta de aprendizaje de la anatomía, un entorno de realidad virtual basado en la interacción. Casi 8.000 inscritos en motauros. Hoy se espera la llegada más importante de moteros hasta la campa de Valdegalindo, de la localidad. Eso sí, deberán ir preparados porque las condiciones meteorológicas han empeorado. En enero es una invernal y por tanto nada, no pasa nada, genial. Estamos con mucha leña preparados, de hecho viene un refuerzo ahora mismo de leña y bueno, dentro hay un ambiente genial y nada, muchas actividades preparadas como cada año, con actividades dentro de la carpa, conciertos, baisó, estún y muchísimas actividades. Esperando que llegue más gente, el núcleo, pero bueno, hoy viernes es un día importante. Y una propuesta cultural para terminar. La Sala Municipal de las Francesas nos ofrece hasta el 31 de marzo una muestra titulada Los Antimodernos. Sus organizadores dicen que es un recorrido por las consecuencias estéticas de la crisis de la modernidad de 1900. Aquí encontramos muestras de la época del impresionismo o de la transición hacia las vanguardias. Son óleos de 18 artistas, algunos de reconocido prestigio, como Sorolla o Torres García. Más información a partir de las 9 de la noche con Noemi Morante. A continuación, El Tiempo. Tamara Hernández les va a explicar cómo ha cambiado la previsión meteorológica. Hemos visto nieve en muchos puntos de la capital y también de la provincia. Y después, El Tiempo, con Eduardo Blanco. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué nos cuentas hoy? Pues preparadísimos para el fin de semana deportivo, evidentemente. Ojo y atención al tema de la climatología, evidentemente, por aquello de los partidos a los que pueda influir. El fin de semana, que empieza esta misma tarde, a las 9 menos cuarto, aquí no tendremos problema. El partido será en el Polideportivo Pisuerga. Ahora vuelve Gustavo Aranzana, en este caso, dirigiendo al Leymar Coruña. Ya lo contamos todo a la vuelta del tiempo. Hasta ahora.